Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy en nuestra clase de entonces de matemática vamos a aprender algo muy interesante y vamos a compartirles entonces a todos. Estamos entonces en nuestra clase de matemática y el propósito del día de hoy es Hoy aprenderemos a resolver situaciones problemáticas utilizando operaciones combinadas. Bien, y el título es Efectuamos operaciones combinadas. Bien, vamos a ver entonces y vamos a leer el problema. Dice, vamos a leer el siguiente problema y en qué consiste. Nos dicen, Tania tiene un vivero donde le encanta cuidar mucho, muchas flores. Ella aprovecha su tiempo libre para generar algunos ingresos para ayudar en casa en la venta de sus flores. Vamos a ver, abajo nos dicen, Tania tenía 28 rosas y vendió. Miren la acción, primero vende, vendió 8. Tenía 28 y vendió 8 rosas. Luego nos dicen que compró, compró 20 claveles. Lógico, para tener, miren qué bonitas, cuántas flores, ¿no? Para tener más. Entonces, ¿cuántas flores tiene ahora, Tania? Esa es la pregunta. Entonces, nuestra amiguita nos dice, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos resolver el problema? Bien, una de las estrategias dice, es usar un esquema, usar material o utilizando operaciones. Bueno, vamos a ver, va a haber un momento en donde vamos a utilizar material. También, donde vamos a hacer el esquema, pero ahora vamos a utilizar la operación. ¿Qué operación podríamos hacer? Se pregunta mi amiguita. Tenemos que considerar los datos, considerando los datos definitivamente. ¿Y cuáles son los datos en este problema? Vamos a encerrarlos. Miren, muy bien, ahí tenemos. Primer dato, tenemos. Tenía 28 rosas. Tenía, está pasado, ya no los tiene. Porque vendió 8. Segundo dato. Si vendió, entonces va a aumentar o va a disminuir. Correcto, no disminuye. Pero luego dice, compra, es otra acción. Compra 30 claveles. Por eso nos preguntan, ¿y cuántas flores tiene ahora, Tania? Perfecto, vamos a trabajar entonces y vamos a hacer nuestra operación combinada. Perfecto. Acá tenemos los 28 menos 8. ¿Qué es lo primero que hace, Tania? Es vender. Por eso lo estamos encerrando en paréntesis. Esa es una acción que ella hace primero. Vende 8. Entonces vamos a resolver primero como nos dicen siempre que las operaciones combinadas empiezan de izquierda a derecha. Vamos a empezar con la operación que está en los paréntesis, porque también se hacen primero los paréntesis. 28 menos 8. 8 menos 8, 0. Dos decenas, bajamos y nos queda 20. El signo más se copia en la misma altura de la de arriba y copiamos bajando uno o dos cuadraditos de su cuaderno siempre. Y hacemos el otro vector y que dice 30 se copia igual, más 30. Volvemos a poner los dos vectores abajo unidos para resolver 20 más 30. 20 es lo que le quedó, ¿no? Más 30 de los claveles. ¿Cuántas flores tiene ahora? Correcto. Tania ahora tiene 50 flores. Muy bien. Recuerda. Vamos a ver ahora. Ustedes tienen acá la operación combinada que es para hacer sumas y restas, ¿no? Pero tienes que recordar dos cosas. Que las operaciones combinadas de adición y sustracción se efectúan siempre de izquierda a derecha. Vamos a resolverla siempre de izquierda a derecha. Pero en este caso, por ejemplo, si tienes paréntesis, primero se tienen que resolver o hacer o efectuar las operaciones que estén dentro de los paréntesis. En este caso resultó el paréntesis primero, ¿no? Entonces no hemos visto mayor cosa. Pero puede ser que como segundo, como segundo o sumando también nos venga acá los paréntesis, lo tenemos que resolver primero. Vamos a ver. Bien. Vamos a nuestro libro. Entonces tomo uno, página 80. Vamos. Activamos. Vamos a observar la ficha y vamos a leer cuál es la situación problemática. Aquí tenemos, nos dice, observa los lápices que tiene Irene e Ismael y luego responde. Vamos a poner nosotros a un costadito la cantidad correcta, ¿no? Por ejemplo, Irene, ¿cuántos lápices tiene? Miren, si cada caja nos dicen que está 10, entonces 10, 20, correcto. Son 22 lápices. Ismael tiene 10, 20, 30 y 2 sueltos, entonces hará 32 lápices. La pregunta es, ¿cuántos tienen total? Primero es cuánto tienen el total, pero nos dicen ahora, si del total de lápices hay 21 gastados, ¿cuántos hay en buen estado? Hay dos preguntas, ¿no? El total y cuántos nos quedarían en buen estado. Entonces acá tenemos 22. Vamos a hacer el esquema. Miren, este es un esquema. Tenemos 22 los lápices de Irene. Ismael tiene 32, correcto. Ambos, ¿cuántos tienen? Dos más dos unidades, cuatro. Y tres más dos decenas, 54. Entonces ambos niños en total tendrían 54. Pero, uy, ahora nos dicen que se han gastado, o sea, ya están en mal uso, 21. Por eso dicen menos. Miren, como se han gastado es menos 21. Entonces hay un signo de interrogación y nos dicen, ¿cuántos hay en buen estado? Vamos a hacer, vamos a efectuar la operación, la operación combinada. Y vamos a observar que ahí están rápidamente los números con los que vamos a trabajar. Los 22 de los lápices de Irene con los 32 de los lápices de Ismael menos los 21 que están en mal estado. Entonces resolvemos de izquierda a derecha, primero la operación de adición. 22 más 32, dos unidades más dos unidades, cuatro. Y dos más tres, 54. Menos 21, lo volvemos a copiar igualito. Y aquí, en este casillerito, completamos. Si nos dicen, cuatro menos uno, muy bien, tres. Y cinco menos dos, 33. Lo podemos completar también arriba. Perfecto, ahora ya tenemos la respuesta. Hay en total, entonces, 54 lápices, pero solamente en buen estado hay 33. Correcto, miren cómo nos ha ayudado la operación combinada y también cómo nos ha ayudado el esquema. Ahora, vamos a seguir resolviendo para que ustedes también lo hagan en casa y lo puedan realizar en su cuaderno. Esta actividad la vas a realizar en tu cuaderno. Es la actividad 5 de la página 82. Fíjate, dice, resolvemos las actividades de nuestro libro. Muy bien. Nos dicen, representa con base 10 las siguientes, los siguientes pares de operaciones combinadas y las vas a resolver. O sea, las tenemos que copiar. Vamos a resolver solamente la letra A para que tengas una idea de cómo se debe de realizar. Entonces, en tu cuaderno pones el margen, pones la fecha del día de hoy y de título, operaciones combinadas. Y ponemos la letra A. Copiamos. 25 menos 5 más 8. Entonces, resolvemos de izquierda a derecha. Acá no hay paréntesis, entonces empezamos de izquierda a derecha. 25. Y graficamos con nuestra base 10. Tenemos 25 menos 5. Las tachamos. 1, 2, 3, 4, 5. Nos quedan 20, correcto. El más lo volvemos a ubicar debajo, el vector del 8. Y ponemos 20 más 8. Vamos a graficar nuestras 8 unidades. Y la respuesta es 28. Perfecto. Colocamos la respuesta en el casillerito de nuestro libro también. Ahora, a la derecha, si tú no tienes espacios en el cuaderno, deja 4 o 5 cuadrados hacia abajo y haces la otra operación. Y tenemos con paréntesis. ¿Y qué nos dice entonces para resolver con paréntesis? Que primero tenemos que resolver la operación de los paréntesis. Entonces, copiamos, hacemos el vector y copiamos 25. Menos, ¿cuánto es 5 más 8? Muy bien, 13. Entonces, vamos a quitarle 25. Tenemos los 25 menos 13. ¿Cuántas unidades le tenemos que quitar? 3 unidades. ¿Y cuántas decenas? Una decena, que son las 13. Y la respuesta es, nos quedan 12. Correcto. Miren qué diferencia es la respuesta cuando usas los paréntesis. Entonces, tenemos que estar muy atentos cómo resolver nuestras operaciones. Bien, esta letra B, esta operación queda para que tú lo hagas en tu cuaderno. Siguiendo los pasos como hemos hecho en la primera, igualito lo vas a hacer en tu cuaderno, la letra B. Sigamos. Bien, en nuestro libro, en la página 82, más abajito, en la actividad 6, nos dicen, lee los problemas, colorea la operación que corresponda y resuelve. Luego, vas a comprobar sus resultados. Vamos a ver los resultados. Vamos a leer el primer problema. Dice, el bus escolar partió, partió, salió con 56 niños de primero y segundo grado a la visita de estudios. Y nos dicen que 24 niños de primer grado se bajaron a la granjita, pero inmediatamente subieron cuatro instructores. ¿Cuántas personas quedaron en el bus? Entonces, acá nos están diciendo que todos estaban en el bus, ¿no? Partieron los 56, bajaron y subieron. ¿Habrá alguna acción diferente, completamente diferente? No. Entonces, ¿cuál de las dos tendrá que ser? Perfecto. Muy bien. Es la que, la operación sin paréntesis, porque bajan y suben. Nada más. Entonces, vamos a ver. Tenemos acá, inscribimos nuestras operaciones y vamos a resolver desde la izquierda a la derecha. 56 menos 24. Primero, ponemos nuestros vectores juntos y resolvemos. 6 menos 4, dos unidades. 5 menos 2, tres decenas. El más se escribe de la misma altura del otro más. Se hace el vector para el 4 y ponemos el 4 igualito. Ahora, recién, hacemos los vectores abajo y resolvemos. 32 más 4, ¿cuánto es? 2 más 4, 6, correcto. Y tres decenas se escriben igualitas y hemos llegado al número 36. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿cuántas personas quedaron en el bus? Perfecto. Quedaron en el bus 36 personas. Muy bien. Vamos a resolver la de abajo, la otra actividad que sigue, la letra B, para que puedas ver la diferencia de cómo hacerla con vectores, solo vectores o también utilizando los paréntesis. A ver, vamos a ver por qué aquí sería diferente. Y te dice, Fabiola compró, acuérdense, igual que Tania, Fabiola compró un queque de 48 soles y un pionono de 45 soles. Ahí están los objetos que compró. Ahora dice, si pagó con 100, ¿cuánto recibe devuelto? Entonces, ¿cuál tiene que ser? Muy bien. Tiene que ser la primera porque estamos usando los paréntesis. Ahora lo copiamos correctamente los números. Acuérdense que cada número va en un cuadradito, ¿no? Entonces, no se ocupen mucho, no estén poniendo los números juntos. Cada cuadradito tiene que estar ocupado por un número. Entonces, ponemos 100 menos 48 más 45 en paréntesis. Cuando nos decían, se resuelve de izquierda a derecha. Pero ahora que tiene paréntesis, tenemos que resolver primero los paréntesis. Entonces, copiamos tal cual el 100, usamos el vector, colocamos el menos, el signo menos y resolvemos. 48 más 45, 8 más 5 nos da 13. Llevamos 1, 4 más 4, 8 y 1, 93. Vamos hacia abajo y decimos 100 menos 93. ¿O cuánto le falta 93 para llegar a 100, como ustedes deseen? Pues 7, correcto. ¿Cuánto recibió devuelto entonces Fabiola? Fabiola recibió devuelto 7 soles. Entonces, así ya te puedes dar una idea y ahí vas a resolver las actividades de la siguiente página, la página 83 de tu libro. Bien, entonces vamos a ver las preguntas de metacondición. ¿Qué hemos aprendido en esta sesión? Hemos aprendido a utilizar nuestra estrategia de la operación combinada para resolver algunas situaciones problemáticas cuando hay suma y resta. ¡Perfecto! ¿Cómo lo hemos aprendido? Escuchando y observando todas las explicaciones y también resolviendo nuestras actividades del cuaderno y de nuestro libro. ¿Y para qué me sirve lo que hemos aprendido? Ustedes siempre me contestan muy bien. Nos sirven para todas las actividades cotidianas que podemos realizar, como comprar, jugar. A veces hacemos juegos de casino, juegos de ludo y también tenemos que estar listos y preparados para hacer este tipo de operaciones. Actividad para la casa. Vamos a resolver las páginas 80, 81, 82 y 83 de tu libro de matemática, tomo 1, siguiendo las indicaciones y lo aprendido el día de hoy. En tu cuaderno de matemática colocas la fecha de título, vas a escribir operaciones combinadas y vas a resolver la actividad 5 de la página 82, siguiendo las indicaciones del video. Acuérdense que ya se te explicó la primera, esa también la tienes que copiar, la A y la B. Mandar la foto de lo trabajado en tu libro y en tu cuaderno por plataformas Cianet por las características tareas del curso de matemática hasta el miércoles 25 de noviembre. No hay ficha porque tienes que trabajar bien estas cuatro páginas de tu libro. Muy bien, muchísimas gracias por tu atención. Y nos cuidamos y nos seguimos cuidando con toda la limpieza que tenemos que tener de nuestras manitos y de nuestro cuerpo, ¿no? Y quédate en casa. Nos seguimos quedando en casa para cuidarnos, chicos. Bien, ha sido un gusto, entonces, de enseñarles y que ustedes aprendan sobre las operaciones combinadas. Ya nos estamos viendo, entonces, en asesoría. Chao.